Muy buenos días del Ayuntamiento de Linares. Queremos poner en conocimiento de todos nuestros ciudadanos y de todas nuestras ciudadanas que con motivo del intento de este equipo de gobierno de poner transparencia, dar transparencia a nuestro ayuntamiento y dar una cercanía de la institución a la ciudadanía, hemos procedido, vamos a proceder a retirar lo que es la cita previa del ayuntamiento y a partir del 9 de enero todas las personas que vengan van a ser atendidas por orden de entrada, ya que en la caseta que hay, perdón, en la entrada del ayuntamiento van a aparecer a partir del día 5, se van a cambiar la disposición de la caseta para que aparezca el número. Como se venía haciendo antiguamente, previo a la pandemia, por tal motivo lo que vamos a hacer es intentar volver a la normalidad previa a la pandemia e, indudablemente, tener esa cercanía del ayuntamiento, de la institución hacia la ciudadanía. Igualmente, se está trabajando por parte de este equipo de gobierno, con motivo de esta transparencia que nosotros tanto hablamos, poner a disposición de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas el pleno conocimiento de todo lo que hay en nuestro ayuntamiento y con ese motivo se ha hecho público o se va a hacer público en los próximos días el catálogo de bienes que tiene nuestro ayuntamiento en el portal de transparencia de la página web del ayuntamiento de Linares. Gracias.